Hemos podado más de 60.000 árboles en todo el partido durante el 2021, hemos plantado más de 1.132 árboles a lo largo de todo el año, realizamos tareas muy importantes que eran muy necesitadas, como por ejemplo la poda de todo el tipal de Avenida Libertador, desde Primera Junta hasta Roques Espeña. Hicimos un mantenimiento muy importante y fundamentalmente realizamos un reciclaje, un chipeo de ese residuo verde que fuimos generando en la poda de casi 1.000 toneladas mensuales. Así que la verdad que el trabajo fue un trabajo muy importante que lo vamos a reforzar durante todo este año, en donde también les explicamos a los vecinos que tienen la posibilidad que no ingresan dentro del plan de poda de poder sacar su permiso y poder podar su propio árbol. Más de 800 vecinos hicieron ese trámite que se realiza online y podaron su propio árbol, que para nosotros también es importante que se genere esa cultura. Así que la verdad que en materia de arbolado urbano fue un año muy positivo, un año donde se han repuesto muchos ejemplares que se habían sacado, que se habían extraído y que obviamente vamos a continuar con el plan de deforestación durante el 2022. San Isidro tiene una arboleda pública de 200.000 árboles y tiene una arboleda en total entre lo público y lo privado de casi 600.000, de casi dos árboles por habitante.